El contrayente es Miguel Ángel Zúñiga Coache, nació en León, Guanajuato, el día 5 de agosto de 1994. La contrayente es Maricruz Aranda Rivera, nació en León, Guanajuato, el día 13 de abril de 1993. Padres del contrayente Ramiro Zúñiga Soto y M.A. Eusebia Juache Collazo. Padres de la contrayente Pedro Aranda Arista y M.A. Candelaria Rivera Arenas. Testigos del novio José Daniel Romero Medina, María de Londres Aranda Rivera, testigos de la novia María Guadalupe Carranco Trujillo y Guadalupe de Cristal Zúñiga Juache. A los testigos se les exhorta para que se conduzcan con verdad, ya que cualquier falsedad que recaiga en esta ceremonia será turnado a los tribunales judiciales. Por lo que les pregunto, ¿conocen a las personas que van a contraer matrimonio? Sí. ¿Saben de algún impedimento por el cual no deba realizarse este matrimonio? No. Hombre, pregunto, ¿es su voluntad unirse en legítimo matrimonio con Maritruz Aranda Rivera, entregándose como su esposo y recibiéndola como su mujer? Pregunto, que sí. Mujer, pregunto, ¿es su voluntad unirse en legítimo matrimonio con Miguel Ángel Zúñiga Juache, entregándose como su esposa y recibiéndolo como su marido? Sí. No había un impedimento para la realización de este matrimonio. Los declaro solemnemente unidos en matrimonio, ante la ley y ante la sociedad, con todos los derechos y las obligaciones que la ley les otorga. A ustedes les manifiesto que el matrimonio es el único medio moral de cuidar la familia, de conservar la especie y de sufrir las imperfecciones del individuo. Los casados deben y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que cada uno para sí. Son parejas, por lo tanto están a la paz. No existen derechos o obligaciones solamente para uno, sino de ahora en adelante serán dos, que recorrerán el mismo camino, siempre en condición de igualdad y compañía. Aménse, respétense, sueñen, planeen su familia, renueven su compromiso matrimonial constantemente. Solo así encontrarán que las dichas y las alegrías son mejor si hay con quien compartirlas y que las tristezas, los problemas y las derrotas son menos desgastantes si hay alguien dispuesto a consaltirlas conmigo. No me resta más que decirles felicidades. Gracias. Voy a dar su aplauso. Gracias. Gracias. Entonces este es su alta, los derechos y obligaciones que les dimos a leer y su recibo de pago. Y ya sería todo. Gracias. ¡Bravo! Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Quiero vivir la vida entera junto a ti Quiero vivir vivir la vida entera Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti 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 ¡Ya! Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ah, que necesitaba pasajar. Sí, es que le puse, para que te pasamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Nada ni nadie nos apartará porque tu nombre es mi suerte. Y un día sin verte es eternidad. Todo tiene sentido desde que estás conmigo. Vivo entre nubes blancas y algodón. Profundamente yo te amo. Y todo ni nadie nos apartará porque tu nombre es mi suerte. Y un día sin verte es eternidad. Yo te amo. Gracias por ver el video